Hola mis amigos de Sala Colores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy a la señora se le ocurrió hacer un juego con algunos materiales que ya habíamos trabajado en otra oportunidad y algunos materiales que vamos a tener que hacer nuevos, ¿sí? Le vamos a pedir ayuda a mamá o a papá o quizás si ustedes se animan, ustedes solitos lo pueden ir armando, ¿sí? Vamos a jugar al bingo, pero este bingo va a ser un bingo de letras, ¿sí? El bingo de letras lo vamos a hacer utilizando, como teníamos ya en otra oportunidad, que se acuerdan que trabajamos, teníamos el abecedario completo y teníamos todas las tapitas con las letras del abecedario, pueden ser tapitas o podían ser cartoncitos, ¿sí? Estas tapitas con las letras las vamos a utilizar para hacer el bingo, son las que vamos a ir sacando para completar nuestros tableros. Pero, mira lo que vas a tener que hacer, vas a tener que armar tu propio tablero para jugar al bingo. ¿Cómo lo vas a hacer de la siguiente manera? A modo de ejemplo, la señor hizo dos tableros, uno con las letras de mi nombre y apellido y otro con el nombre y apellido de la señor Shani del turno tarde, como si jugáramos nosotras dos. Ustedes van a hacer un cartón para ustedes con las letras de su nombre y apellido y un cartón con las letras del nombre y apellido de mamá, papá o el jugador que vaya a jugar con ustedes, ¿sí? Lo que tenemos que prestar mucha atención es la siguiente, vamos a poner en cada uno de los casilleros las letras que forman tu nombre y tu apellido, pero si alguna de esas letras se repite solamente la vamos a poner una sola vez, ¿sí? Vamos a repasar por ejemplo en el caso del nombre de la seño. La seño se llama Jessica Guillán, tiene una la S, la I, la C y la A, Guillán, tiene la G, la U, la I, que ya la teníamos, la L, tiene otra L, pero ponemos una sola, la A, que ya estaba y la N, ¿sí? Pensá vos con ayuda de mamá o papá las letras de tu nombre y tu apellido, pone todas las letras en tu tablero sin repetir ninguna. ¿Y cómo vamos a jugar? De la siguiente manera, en una bolsa o en una cajita como tiene acá la seño, vamos a ir sacando sin mirar qué letra salió en este caso, por ejemplo, la letra S. Entonces, la seño en su tablero, ¿tiene la letra S? ¿Sí? Entonces, va a buscar otra tapita cualquiera o un poroto, un botón, un palito, lo que tenga y va a ir marcando y va a ganar el jugador que primero complete todas las letras de su nombre y su apellido. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se animan ustedes a jugar en casa y ver qué es lo que pasó y quién ganó? Espero que sí. Quiero ver que me manden una foto o un videíto jugando, así la seño los ve cómo aprendieron y cómo trabajaron. Les mando un beso enorme. Los quiero, hasta la próxima.